¡Gracias por ver el video! Este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará En las nubes vendrá, con gran poder y gloria En las nubes vendrá, nos dará la victoria Los muertos en Cristo serán levantados y juntos iremos con Él al hogar En las nubes vendrá, con gran poder y gloria En las nubes vendrá, nos dará la victoria Y nos llevará a la gloriosa ciudad Donde allí reinaremos y le alabaremos por la eternidad ¡Sabbat! En su vida se manifiesta la firme confianza de Job y la fe de Abraham Y así pronto estará entre los redimidos que caminarán En la bendita luz del Cordero de Dios En las nubes vendrá, con gran poder y gloria En las nubes vendrá, nos dará la victoria Los muertos en Cristo serán levantados y juntos iremos con Él al hogar En las nubes vendrá, con gran poder y gloria En las nubes vendrá, nos dará la victoria Y nos llevará a la gloriosa ciudad Donde allí reinaremos y le alabaremos por la eternidad En las nubes vendrá, con gran poder y gloria En las nubes vendrá, nos dará la victoria En las nubes vendrá, nos dará la victoria Y nos llevará, con gran poder y gloria Y nos llevará a la gloriosa ciudad Donde allí reinaremos y le alabaremos por la eternidad Y nos llevará a la gloriosa ciudad Donde allí reinaremos Y le alabaremos por la eternidad En las nubes vendrá, en las nubes vendrá En las nubes vendrá Yo voy Cuando duerme aún la floresta Y en quietud y paz Con Jesús estoy Oyendo absurdo allí Su voz Él conmigo está Puedo oír Su voz Y me dice Sé que suyo soy Y el encanto que hallo en él allí Con nadie podré tener Tan dulce es la voz Del Señor Que las aves guardan silencio Y tan solo se oye Y tan solo se oye Esa voz De amor Que inmensa paz Al alma Él conmigo está Puedo oír Su voz Si me dice Si me dice Que suyo soy Y el encanto que hallo en él allí Con nadie podré tener Y el encanto que hallo en él allí Y el encanto que hallo en él allí Con nadie podré tener Tristeza en los cielos Día de crucifixión Se dice Que llovió Yo no lo sé Yo no lo sé Más puedo imaginarme Mil ángeles llorar Llovieron lágrimas Llovieron lágrimas Por ti y por mí Y por mí Ellos estaban listos Ellos estaban listos A tomarlo de la cruz Una orden esperaban de su voz Mas cuando Él dijo al Padre ¿Por qué me abandonaste aquí? Lo vieron por su voluntad morir Yo nunca vi mil ángeles llorar Pero al ver al Salvador morir Creo que así sucedió El Padre no pudo más Su mirada sostener Me dio una lluvia caer Cuando mil ángeles lloraron El sol se oscureció El cielo en Cristo ortó Cuando Jesús todo lo dio El cielo lágrimas tronó Yo nunca vi mil ángeles llorar Pero al ver al Salvador morir Creo que así sucedió El Padre no pudo más Su mirada sostener Me dio una lluvia caer Cuando mil ángeles llorar Te vio una lluvia caer Cuando mil ángeles llorar Te vio una lluvia caer Te vio una lluvia caer Cuando mil ángeles llorar Te vio una lluvia caer Sonidos asombrosos Te vio una lluvia caer Te vio una lluvia caer Terremotos como nunca Un humano presenció Islas llenas de habitantes Son tragadas por el mar Todo monte es removido y en el cielo puedo ver Que el Rey ya viene, el Rey ya viene Puedo oír ya la trompeta, su rostro puedo ver El Rey ya viene, el Rey ya viene Gloria a Dios, Él viene por mí Los sepulcros son abiertos, muchos resucitarán Unos para vida eterna, otros para confusión Los amados separados para siempre se unirán Y los que le traspasaron con horror contemplarán Oigo ángeles cantando en inmensa multitud Anunciando al Rey que viene como gran conquistador Todo el cielo se recoge y resuena, hecho está Por sus bienes ya regresa, clamaremos Gloria a Dios, Gloria a Dios El Rey ya viene, el Rey ya viene Puedo oír ya la trompeta, su rostro puedo ver El Rey ya viene, el Rey ya viene Gloria a Dios, Él viene por mí El Rey ya viene, el Rey ya viene Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Él viene por mí Él viene por mí Por mí Por mí Por mí En una pequeña char, por sorpresa me tomó Cuando una de mis hijas, me pregunta cómo es Dios Entonces con un beso, yo le sonreí Le dije no, no sé, pero esto sí sé He estado en la playa y en una montaña Y he visto su belleza al ponerse el sol He visto tormentas, también las estrellas Nunca he visto el rostro de Dios Pero he visto lo que puede hacer Al pensar en su grandeza Al pensar en su grandeza y su infinito amor Obrando cada día en pro de mi salvación No puedo más que postrarme en adoración Ante el Rey de gloria Ante el Rey de gloria Que vive en mi corazón He visto las almas He visto las almas Entrar a las aguas Las cuales por su amor y gracia redimió He visto milagros Y en todos mis años Nunca he visto el rostro de Dios Pero he visto lo que puede hacer No necesito de una imagen Lo puedo contemplar Lo puedo contemplar En su creación Pues he estado en el valle He llorado en el dolor Y he visto como me ha sacado vencedor Hoy más le conozco Y más yo le amo Nunca he visto el rostro de Dios Yo nunca he visto el rostro de mi Dios Nunca he visto lo que puede hacer Yo nunca dije que tendrías Joven de alrededor O que tú no sentirías nunca El frío ni el calor Pero prometí que nunca Solo caminarás Y te dije que este mundo Nunca será tu hogar No dije que no sentirías No dije que no sentirías la oscuridad No dije que no sentirías la oscuridad Tampoco que no lucharías con la soledad Pero prometí Siempre a tu lado estar Siempre a tu lado estar Y también prometí Y también prometí Junto a ti luchar Te hice una promesa Te hice una promesa Y la sabré guardar Mi gracia es suficiente En tu necesidad Mi amor será el ancla Que te hará firme aquí Y es la promesa Es la promesa Es la promesa Es la promesa Que te hice a ti No prometí Que nunca De mí me avergonzaré Jamás te dije que la muerte Nunca aprobarás O que el fuego de la prueba Nunca te alcanzará Nunca te alcanzará Pero dije que mis brazos Siempre te rodearán Oh, sí También prometí También prometí Secar cada lágrima Oh, te prometí Que iba A preparar lugar Y cara a cara Me verás Por la eternidad Con ángeles del cielo Por siempre cantarás Es la promesa Es la promesa Es la promesa Que te hice a ti Continúa avanzando Continúa avanzando Nunca mires hacia atrás Aún en las tinieblas Yo seré tu luz Ya nada en este mundo Me separará de ti Es la promesa Es la promesa Es la promesa Que te hago a ti Es la promesa Es la promesa Que te hago a ti Es la promesa Es la promesa Padre, quiero ser honesta Pues sabes que no me siento bien Me duele pensar que me has dejado Y siento que tu amor me abandonó Aunque crean que estoy alegre Esta prueba me atormenta El dolor que estoy sintiendo Lo escondo al sonreír Padre, no puedo vivir así Por eso hoy hago mi elección Elijo creer en tus promesas Que mi vida tuya es Y que la adversidad que enfrento hoy Es parte de un grandioso plan Elijo no desalentarme Por no ver el sol brillar Esta es mi elección Señor Señor Yo sé que esto no será muy fácil Y sé que tendré algo de aflicción Dicen que estoy equivocada Al creer que tú me sostendrás Pero no quiero escuchar Pero no quiero escucharlos Porque realmente sé Que mi fe en ti ha encontrado El poder para vencer Dios, nunca me sentí mejor Elijo creer en tus promesas Que mi vida tuya es Que mi vida tuya es Y que la adversidad que enfrento hoy Es parte de un grandioso plan Es parte de un grandioso plan Elijo no desalentarme Por no ver el sol brillar Es mi elección Confiar en ti Esta es mi elección Señor Elijo creer en tus promesas Elijo creer en tus promesas Que mi vida tuya es Y que la adversidad que enfrento hoy Es parte de un grandioso plan Elijo no desalentarme Por no ver el sol brillar Es mi elección Es mi elección Confiar en ti Esta es mi elección Creer en tus promesas Elijo no desalentarme Esta es mi elección Esta es mi elección Señor Esta es mi elección Esta es mi elección Nadie jamás podrá vencer La fuerza del amor De Dios el Padre celestial Que vino a demostrar Cuán grande es el cielo azul Y yo quien podría ser Pero él por mí Su vida dio Inmensurable amor Por eso yo canto Aleluya Por eso yo canto Aleluya Por eso yo canto Porque Cristo Suspendido en una cruz Me brindó la salvación Y ya puedo ver Y ya puedo ver Su luz Por eso yo canto Aleluya Por eso yo canto Aleluya Como prueba Para siempre existirán Huellas de tortura cruel De unos clavos En la cruz El trato cruel No le impidió Para otros De su amor Y aunque el soldado Le escupió Obtuvo su perdón Como un ladrón Burlado fue Y yo nada Pude hacer Hoy sin embargo Gritaré Que soy su siervo fiel Por eso yo canto Aleluya Por eso yo canto Aleluya Aleluya Porque Cristo Suspendido en una cruz Me brindó la salvación Y ya puedo ver Su luz Por eso yo canto Por eso yo canto Aleluya Aleluya Por eso yo canto Aleluya Aleluya Como prueba Para siempre existirán Huellas de tortura cruel De unos clavos en la cruz Por eso yo canto Aleluya 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 Cada mañana despierto Y me doy cuenta Que Tu gracia Me guardo Nuevas misericordias Tienes para mí Que me hablan De tu amor Tu diestra Nunca se apartó De mi Tus alas sobre mí Siempre estarán Y entiendo que Todo el tiempo que pasé Lejos de ti Mi corazón Rechazaba tu poder Y tu bondad Mas tú Jesús Esperabas con paciencia Aquí entrar Y tu amor Fue más fuerte Que yo Ahora comprendo Que tu gracia Es suficiente en mí Al darme salvación Quiero que toda mi vida Gire en torno a ti Que seas tú Mi sol Y cada decisión Que tome en mí Vivir Sea para honrarte Solamente a ti Y entiendo que Todo el tiempo que pasé Lejos de ti Mi corazón Rechazaba tu poder Y tu bondad Mas tú Jesús Esperabas con paciencia Aquí entrar Y tu amor Fue más fuerte Que yo Tu amor me ha rescatado Tu amor me ha seducido No quiero separar No quiero separarme No quiero separarme Eternamente No quiero separarme Eternamente De tu amor Tu inmenso amor Y entiendo que Entiendo que Todo el tiempo que pasé Lejos de ti Mi corazón Rechazaba tu poder Y tu bondad Mas tú Jesús Esperabas con paciencia Aquí entrar Y tu amor Y tu amor Fue más fuerte Que yo Y tu amor Todo el tiempo Todo el tiempo Que pasé Lejos de ti Mi corazón Rechazaba tu amor Rechazaba tu poder Y tu bondad Mas tú Jesús Esperabas con paciencia Aquí entrar Y tu amor Fue más fuerte Que yo Y tu amor Fue más fuerte Que yo Fue más fuerte Más fuerte Que yo He recorrido He recorrido Todo este mundo Y solo pude Ver Vanidad Y sus altares De plata Y oro Pero Ninguno Pudo mi alma Saciar Y yo Solo Adoro A los pies De Cristo Pues Él Es Digno De Mi adoración No habrá En mi vida Otros dioses Pues Solo Cristo Por Por Siempre Es Fiel Fui Seducido Por Por Este Mundo Y Aún La Fama Parecía Real Parecía Más Con el tiempo Todos Mis Dioses Solo Ofrecieron Son Completa Soledad En En Soledad Y en Angustia Me Me Abandonaron Mis Ídolos Más Solo Cristo Es Es El Camino Él Es La Vida Y La Verdad Y Yo Solo Adoro A Los Pies De Cristo Pues Él Es Digno De Mi Adoración No Habrá En Mi Vida Otros Dioses Pues Solo Cristo Por Siempre Es Fiel Pues Solo Cristo Por Siempre Es Fiel Te Confio Poes Que Te Te Gracias por ver el video.